Radio La Cueva presenta El programa más pasionista de toda la radio por internet El programa más chiripa de la radio por internet y de Radio La Cueva Sin censura Sin pelos en el truco Y a caldón quitado Los hilos de la marioneta Hola que tal, muy buenas noches, tardes, días, días de tener que estar aquí con el programa Bienvenidos a una emisión más de los hilos de la marioneta en Radio La Cueva Yo soy la locutora más pasionista, más sexy de aquí, de esta estación de radio por internet Y bueno, los presento a mis amigos y compañeros Don Hernán y Roberto García Bienvenidos a una emisión más de los hilos de la marioneta en Radio La Cueva Estamos muy contentos de recibir al invitado de esta ocasión Así es, muy contentos Don Hernán Gracias por los aplausos de recibir a un carnal que acabamos de conocer no hace mucho Pero bueno, tuvimos el honor de trabajar bajo la misma causa Y pues bueno, entre platica y platica descubrí algunas cosas importantes de este carnal Que tiene un nuevo disco que lo está presentando Y bueno, que ya ha hecho música para teatro Pues bueno, no nos anticipemos, no spoilemos el programa Se trata de nuestro carnal Harry Martínez Para quien pedimos un fuerte aplauso Platícanos mi hermano, preséntate aquí con la banda de Radio La Cueva ¿Quién es Harry Martínez? Claro que sí mi hermano, pues muy encantado, muy feliz de estar aquí con ustedes De que me hayan invitado Un placer estar aquí contigo, la verdad te agradezco muchísimo la invitación Y pues Harry Martínez soy yo, básicamente Soy un cantautor independiente, originario de Veracruz Que ahora radicamos acá desde el PEC Y pues desde hace ya un par de añitos nos dedicamos a esto de la chamba de hacer canciones De generar arte para el mundo Y como bien dices, como tienes a bien decir Tiene poco que estoy promocionando el disco que acabamos de hacer Es un disco que se llama Por Partes Es un EP, son cinco canciones Y pues bueno, ahorita les voy a platicar un poco más de qué es lo que se trata este disco Oye, wow, qué bonita voz tienes No suenas muy de Veracruz, pero bueno, tienes muy bonito, este Muy bonita acento, muy bonita voz Pues mucho gusto, qué bueno que estás aquí en Radio La Cueva En los hilos de la marioneta Y pues bueno, vamos a platicar del disco Y también, ¿cómo te iniciaste en la música? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Fue por herencia? ¿Te llamó la atención? ¿A qué edad empezaste a tocar la guitarra y hacer canciones? Ah, pues mira, eso es un poco peculiar En realidad yo empecé en todo esto del arte como muy pequeño Porque mis tíos, uno era pintor y el otro era músico Entonces, pues mi mamá me llevaba así a conciertos y a obras y muchas cosas Entonces, desde pequeño estuve como metido en todo el arte Me metieron a talleres de dibujo, de teatro, bla, bla, bla Pero pues me identifiqué mucho más con la música, la verdad Entonces, en la secundaria, mis primeros acercamientos a la guitarra Fueron, ya sabes, típico en la rondalla de la secundaria Y tocando canciones horribles Uno de mis tíos me dijo que me iba a enseñar a tocar como debe ser Lamentablemente salgo de la secundaria y unos meses después él fallece Entonces, la verdad es que yo me puse a estudiar solo Basándome en los tipiquitos libros de guitarra fácil y todo eso Y ahí fue como empecé a tocar la guitarra, a empezar a sacar canciones A intentar escribir canciones que sonaban horrible Y después tuve oportunidad de entrar un año a Bellas Artes, en piano Y ya con un poco más de conocimientos empecé a tomar en serio el hecho de hacer canciones Y evidentemente empecé a tomarme más en serio mi papel de escribir, de componer, de tocar Y pues poco a poco hemos ido trabajando el hacer mejor esta chamba que es hacer canciones Qué padre, ¿no? Que hemos dicho en este podcast Que pues bueno, tenemos muchos conocidos, invitados, autodidactas, ¿verdad don Hernán? Es muy bueno, es muy peculiar Y qué padre que el pretexto no sea la escuela, ¿no? Ah, sí Y bueno, ahí me tocaran también las épocas de la guitarra fácil y nada más la guitarra es algo que nunca se me dio No, pues ésta no tiene ninguna capacidad artística que yo sepa No, pues no, pero a pesar de eso soy muy seguidor del arte, del buen arte Ah, bueno, pues sí, ¿quién no? De las propuestas independientes y de escuchar mucho el material que hay aquí en Radio La Cueva, ¿no? Claro, claro Así es, y bueno, yo también soy muy fan de escuchar aquí el material de Radio La Cueva Este, querido amigo Harry Martínez, entonces empiezas a tocar la guitarra y todo este rollo Empiezas a hacer canciones ¿Y cómo llegas a cómo fue tu trayectoria de ahí para el real? Donde ya grabaste un disco en forma con músicos invitados Tú lo grabaste solo, ¿cómo estuvo el rollo? Porque hay varios instrumentos, ¿no? Acá en tu disco, ya estábamos escuchando hace ratito un cachito Y este, suena muy chingón, cabrón ¿Y qué onda? ¿A quién invitaste? ¿Cómo llegas al disco? Pues mira hermano, fue toda una joda, toda una travesía mi hermanito Pues yo desde que era como los 16 Pues ya sabes, ¿no? Típico empezamos con las banditas escolares Pasé por rondalla, empecé como a ir a festivales y cosas La verdad es que me enamoré de este mundo del arte Entonces, conforme pasaron los años, pues estuve buscando lugares donde tocar Ya como independiente, ya como solista Y pues fue lo que hicimos hermano, trabajar y tocar en básicamente todos los lugares donde nos dieran chance Pues ahí estábamos, ¿no? Echándonos unas rolas y pegando unos gritos Tuve la buena fortuna de conocer a una persona que es Daniel Tanús Que actualmente es mi productor Él tiene un home studio que es Cuica, el estudio donde yo trabajo Y pues lo conozco por una amiga Él se interesa y cree en el proyecto Y él me dice, bueno, ¿qué quieres hacer de la música? Quiero grabar un disco Pues ok, vente y vamos a empezar a grabarlo Entonces ya con él empecé a trabajar Este, a experimentar algunas cosas Ya meternos al estudio Desafortunadamente se atravesó mi universidad Y por terminar la universidad dejé el disco un poco, un poco de lado, ¿no? Terminé la universidad y lo primero que hice fue salirme y terminar el disco, ¿no? Entonces ya hace un par de mesesitos que terminé el disco Tuvimos la fortuna de tener amigos músicos atrás ahí aconsejándonos Pero la participación como tal estrella del disco es de mi amigo Ramón Estrada Un guitarrista increíble que hace el solo de la canción Tren Todo lo demás, básicamente somos Daniel y yo Con asesoría de otros amigos músicos Y bueno, pues precisamente hablando de la canción Tren Este, es la canción que vamos a poner a continuación Del disco, este Del disco de Harry Martínez Que está recién salido del horno Este, esto se llama Por Partes El disco y bueno, pues Ahorita que Harry nos platique dónde lo pueden conseguir En físico, en formato físico, descargar, etcétera Escuchar Aquí en la descripción del video también les vamos a dejar Links y este, de las redes sociales de Harry para que lo encuentren Del YouTube Y bueno, pues lo que nos indica acá El máster invitado del programa del día de hoy Ah, pues sí hermano, qué bueno que ponen esa Esa básicamente viene siendo como el sencillo del disco Es la canción a la que más se le ha dado difusión Y creo que es la favorita de muchos Para que puedan conseguirla Está, pues estamos en casi todas las plataformas digitales Spotify, Deezer, iTunes, Google Music Este, estamos en YouTube Y pues evidentemente las redes sociales Que son Harry Martínez, mi página oficial Y en Instagram también estoy como Harry Martínez Pues aquí abajo dejaremos todos los Los links de las De las redes y de las Plataformas donde pueden escucharlo En físico ahorita solo lo pueden conseguir conmigo Pero pues es basta con que me mandan Un mensajito por cualquiera de las redes Y yo se los puedo hacer llegar Entonces es muy fácil tener el El disco Pues espero que disfruten esta canción de Tren Y a ver qué les parece La conocieron tren Cerca de las tres Y no paraba de llover Ella tomaba café Septiembre 23 Vecí a la pared Y fue esta la primera vez Que yo la escuché Y cuando me volteé Sus ojos miré No sé qué me pasó Yo me enamoré Y ella se volvió Sonriendo quedé Fue cuando comprendí Ella sería mi mujer Y me perdí en un sueño Oh no Sus besos eran tiernos Su piel me hipnotizaba No lo podía creer Y me perdí en un sueño Oh no Sus besos eran tiernos Su piel me hipnotizaba Ay sin querer El viaje terminó No lo podía creer Y cuando me volteé Yo no estaba allí Yo no estaba allí Yo traté de correr Pero no la alcancé Esto me sorprendió Quizá no existió Fue una ilusión Fue una ilusión Fue una ilusión De mi corazón Fue una ilusión Y me perdí en un sueño Sus besos eran tiernos Su piel me hipnotizaba Ay sin querer El viaje terminó, el día terminó, ya no estaba en mi tren Bueno pues acabamos de escuchar la canción Tren a cargo de Harry Martínez, el invitado especial de Los Hilos de la Maneta aquí en Radio La Cueva Pues sí, acabamos de escuchar el sencillo que está promocionando nuestro invitado el día de hoy Que se llama Tren del Disco por parte de Harry Martínez No hace mucho se presentó el disco aquí en Unirecord me parece Y este, pues que nos cuentas de esta experiencia, como va la venta del disco Como lo ha recibido el público, carnal, aquí en Toluca, que ya ves que es, como dice Pedro Sandoval, frío como mi ciudad Sí, de hecho hay muchos podcasts donde dices eso de frío como mi ciudad Ay, qué vergüenza Sí, es que es la verdad, ¿no? Ay, qué van a pensar de nosotros, que siempre repetimos lo mismo Ay, qué barbaridad Sí, qué pena Así es, y bueno, aquí sin etiquetar por géneros nazi, Harry, aparte de que nos platiques de la presentación de tu disco ¿En qué género musical te ubicas? ¿Cómo puedes nombrar lo que tú haces? ¿Acaso hay un ignorante en la música? Sí, se ve, se ve Pero pues, qué mejor, ¿no? Que escuchar de parte del autor Son manchados Ah, pues, sí hermano, recientemente lo presentamos justamente ahí en Unirecord Fue una pequeña como mini, una serie de conciertos que realizamos Estuvimos por ejemplo en Casa Azul, estuvimos en Metepec, estuvimos ahí en Unirecord Y bien, la verdad es que creo que la gente lo está recibiendo de una manera muy chida La gente que ya me conocía, pues, la verdad, muchísimas gracias a todos La verdad es que se han puesto la camiseta súper duro y han estado ahí como apoyando mucho Y las personas que apenas me están conociendo, la verdad es que también se han comprometido, ¿no? Con esto del disco y han estado ahí como escuchando y comentando, este, comprando el disco Digo, evidentemente, pues, el arte independiente es un poco complicado Entonces la venta del disco se volvió un poco, pues, compleja Pero, pero, pero muy bien, la verdad Vamos poco a poco, vamos paso a paso Pero pues, pues, tenemos fija la meta y hacia dónde estamos yendo con este disco Del género, bueno, yo como tal, mi género solo es hacer canciones, ¿no? Es hacer música Creo que a veces eso de las etiquetas nos limita a ciertas cosas, ¿no? El EP por parte ciertamente es como un poco más entre la trova y el pop, puede ser Está clarísimo que sí, sí tiene un género como tal Pero, pues, en realidad la música creo que solo es eso, ¿no? Es hacer música Y en lo que estamos trabajando de aquí en adelante, pues, creo que vamos a empezar a experimentar Y a movernos un poco más por otros horizontes A ver qué es lo que podemos lograr, tal vez, con otros ritmos y otras fórmulas Bueno, aquí en el programa debo de contarles y confesar A toda la audiencia de ustedes, queridos compañeros y compañera Que a Harry Martínez lo conocí de una forma bien chingona, bien bonita Vayan a pensar aquí, que... Vayan a pensar, madre Este... Sí, efectivamente lo conocí en un teatro acá en Toluca, en Casablanca Teatro En una obra muy bonita, se llama Mírame Sí, también la vi, muy fácil Ahí conocí a Harry porque cuando vi la obra por primera vez Yo salí hecho un mar de lágrimas porque era muy sensible la obra, ¿no? No vino el chillón Y entonces todos los actores, Harry, se quedaron viendo que yo estaba en un banquito ahí en el rincón Pues sí, soy bien chillón Ay, qué horror Sí, este, carnal, ¿cómo fue la experiencia? ¿Tu experiencia en teatro? ¿Es la primera vez que le entras al teatro? ¿Y quién te invitó? Cuéntanos, así chido, ¿cómo estuvo el rollo? Porque la música para mí estuvo súper genial, estuvo cabrón Nástima que no la hayan grabado, creo que no grabaron, ¿verdad? Las canciones, nada, sí Tú les hiciste la música La letra te la pasaron Carlos García y Carlos García Galán ¿Cómo estuvo el rollo? ¿Y te latió, la verdad, participar en teatro? Pues sí, hermano, la verdad es que tienes toda la boca llena de razón Fue mi primera intervención como en teatro, ¿no? Específicamente teatro musical o cualquier tipo de teatro Pues mira, te voy a platicar La verdad es que fue un, no sé, creo, me parece martes en la noche Que estaba yo aquí en la casa de todos ustedes Y recibí una llamada de Carlos García Me dijo, oye, te puedo comentar un proyecto que no sé qué Y yo, ah, pues adelante, ¿no? Ah, pues me pasaron tu número La cosa está así, así Es música para una obra Sería más común musical ¿Qué onda te interesa? Y yo, ah, pues, órale Yo creo que estaría padre, ¿no? Entonces ya fui el miércoles Y ya conocí a todo el elenco Resulta que la obra es de Carlos García y Carlos García Galán Ellos escribieron toda la obra Toda la música es básicamente una canción de Melendi Que yo fui adecuando a la, pues, a la obra Para que pudiera ser cantada en ciertas escenas Y toda la música que estaba en el inter Pues eso sí, era ya una intervención propiamente mía La verdad estuvo muy padre Sí me gustó Era, es algo totalmente diferente de lo que yo venía haciendo Pues que evidentemente es música independiente Pero, no, no, no La verdad me encantó Estuvo súper padre Evidentemente conocí muchísima gente súper interesante Y es un proyecto que la verdad sí me hace súper Pues es un gran proyecto Casablanca Teatro No es microteatro Y la verdad es algo que aquí en Toluca no había Está, la verdad, genial Lo disfruté enormemente Y, pues, si está la oportunidad Yo creo que sí volvería a trabajar ahí con los muchachos Y, pues, bueno, pues, bueno Ya pasaron otras cosas Qué bonito A mí sí me tocó ver la obra de Mírame La verdad que muy bonito Yo también lloré No tanto como este sillón exagerado Pero sí Uy, qué chafa Muy bonita obra, la verdad Ojalá que Hasta van en la tercera temporada, Roberto Es correcto Vamos en la tercera temporada Ojalá que en la cuarta También hagan algo Así de padre en Casablanca Porque, pues, ya aprovechando el podcast Hacen muy, muy buen trabajo Allí en Casablanca Teatro Pues sí, aprovechando el podcast Invitarlos a esta tercera temporada Que le quedan dos semanas Estamos grabando el podcast El 21 de agosto de 2018 O sea que si lo escuchan después Pues ya valió quesito Pues bueno, carnal Preséntanos otra canción La siguiente canción en este podcast Agradeciéndote mucho Que compartas tu música Tu talento con nosotros Es un honor tener aquí Músicos independientes Que a eso se dedica Radio La Cueva, ¿no? Sí, a eso nos dedicamos Aquí en Radio La Cueva A promover el arte La cultura independiente Nacional Local Y hasta internacional Ya Ya nos estamos internacionalizando Pues vamos con la música Harry Martínez ¿Con qué canción nos vas a presentar A continuación? Pues sí, definitivamente Me uno Me uno a la invitación De todos estos muchachos Si pueden ir a Casablanca Teatro La verdad vale muchísimo la pena Es una Es una propuesta nueva En Toluca Es una propuesta Innovadora Es una propuesta Que vale la pena Es microteatro Algo que no existía En Toluca Y la verdad es que vale muchísimo Muchísimo la pena Y ahora en la música Pues yo creo que Los vamos a sacar con algo Alegre Algo romántico Se llama La canción más bonita del mundo Para los amantes De las canciones de Trova Van a poder encontrar Ahí muchos títulos La verdad es que yo En algún momento Quise decirle a una persona Que la quería mucho Y pues lo quise decir Con palabras Que sonaran Inteligentes Y Buenas Entonces Como en mi acervo cultural No hay de eso Me robé Varios títulos De canciones de Trova Conocidos Populares Y con eso armé Esta canción Que a ver Que les parece Yo quería escribir La canción Más bonita Del mundo Yo quería Cantártela Solo a ti Yo quería Detener todo el mundo Tan solo un segundo Un romance de segundos Por esta vez Para mí Yo quería pasarme Yo quería pasarme la noche Bailando en la cueva Me pasé Que te voy a cantar Yo quería quererte Aunque no tengas ojos verdes Me bastaba Me bastaba Te voy a cantar Te voy a cantar Más bonita Eres como respirar, aire fresco bajo el mar Y por si un día me voy, te doy una canción No Yo quería escribir la canción más bonita del mundo Para ti, mi amor Acabamos de escuchar la canción más bonita del mundo Para todos los probadores que nos escuchen Dice Harry que le van a encontrar muchos títulos Pues yo por principio de cuentas la encontré Que así se llama una canción de Joaquín Sabina, algo así Y hablando de acervo cultural Yo la encontré como la oreja de Van Gogh Ay no Que pena, no, yo no lo hubiera dicho No, pues no No, muy mal Pues bueno mi querido Harry Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada Para el podcast de Radio La Cueva De verdad que fue un honor Tener esta breve charla contigo Pero muy productiva Porque pues ya la banda ya sabe Quién es Harry Martínez Ya te conocimos de paso acá en Radio La Cueva Un poquito mejor Más a profundidad No tanto pero sí Este Sí ya te estamos conociendo un poquito más Cuéntanos carnal A quién te gustaría abrirle Con quién te gustaría tocar Abrirle conciertos Con quién te gustaría compartir escenario Si tienes nuevos proyectos O vas a promover el disco Este A quién Con quién te gustaría grabar No sé Cuéntanos tus planes mi hermano Sí Disculpen a estos muchachos Que no se ven comporta Tenemos invitados Pues sí Sí claro que sí hermano Mira Pues no sé La verdad es que me gustaría mucho Abrirle a Yo sigo mucho una onda De cantautores españoles Por ejemplo En noviembre viene Andrés Suárez Aquí a Toluca Y les comparto que es así como Creo que es de mis favoritos Por mucho La verdad Sí soy mega fan de este canijo Si en alguna oportunidad Pudiera trabajar con él Sería increíble Abrirle un concierto O lo que sea Dios Sería como De lo mejor Ahorita seguimos Promoyendo un poco El disco carnal Estamos pensando Bueno Estamos buscando Más bien dicho Fechas fuera de aquí De Toluca Un par de fechas En el DF En Guerrero En Cuernavaca Estamos ahí checando Algunas Locaciones Foros que nos Abran las puertas Y revisando Qué oportunidad tenemos De irnos para allá A promover un poco el disco De igual manera Ya estamos a Creo que la siguiente semana Entramos otra vez Al estudio Para empezar A trabajar en lo que En lo que se viene No les puedo contar Mucho de eso Pero Pues ya vamos a empezar A trabajar en nuevo material Definitivamente ya Ya es justo Y este Pues nada Síganos en las redes Por ejemplo Porque en YouTube Vamos a empezar A subir algunas cosillas Estén al pendiente Vamos a empezar A subir algunos videos De covers De canciones propias Vamos a estar ahí Como subiendo más música Pero ya proyecto Como tal fuerte Pues ya vamos a empezar A trabajar en el estudio Y pues ahorita Con el ensamble Con el que estoy trabajando Que son unos musicazazazos Son con quienes presento Mi disco Que son Rafa Y Félix Mi bajista Y mi baterista Son unos monstruos De músicos Son unos músicos Increíbles Que son La verdad Tengo que decirlo Y son los que le han dado Más cuerpo Y más fuerza A esta etapa Del disco Y al proyecto Y al proyecto En sí Sí La verdad La verdad Es que Se escucha bien chingón Se escucha Que son unos musicazos Aprovechamos Para mandarle saludos Y pues bueno Pues ahorita No nos puedes contar Mucho carnal Pero cuando Salga el disco Pues esperamos Que Que te acuerdes Acá de los pobres ¿No? Cuando ya seas famoso Y nos quieras Regalar otro podcast En Radio La Cueva Para que presentes Tu disco Y este Pues esperamos Con mucha Mucho mucho gusto Este Muchas ganas Perdón Verte en vivo Sí Estaría muy padre Estaría muy chido Este Escucharlos en vivo Porque La verdad Estaba escuchando La canción de Tren Y la canción Más hermosa del mundo Y la verdad Es que sí Suena Suena muy chido Como nos decías El solo de guitarra De la de Tren Tiene unos arreglos Muy muy padres ¿No? Yo no soy músico Pero pues como escucha ¿No? Como público Es lo que puedo opinar Oye sí Por cierto Antes de despedir El programa Pues tenemos que Hacer la pregunta Morbosa ¿No? Que Pues tú Tú supongo Tienes novia Tu novia No se pone celosa Así cuando vas a tocar Que Que las fans Aplaudan Que te sigan Te chulenan En el facebook Algo así ¿Qué opina tu novia De que seas músico Y que de repente Pues Pues sí Los celitos ¿No? De que estés en el teatro En En el estudio Que no le pongas atención No sé ¿Qué opinas? ¿Qué opina tu novia De esto? Sí Claro que sí La verdad Pues ahorita No puedo decir mucho Pero En cuanto tengamos Lo nuevo En cuanto terminemos Lo nuevo Pues espero Nos regalen un poco de espacio Y Yo encantado De venir a A platicarles Y a contarles Y hacerlos partícipes De la nueva Etapa O el nuevo proyecto Que estamos generando Pues por ahora De lo de mis músicos La verdad es que sí Son unos músicos increíbles Tanto Tanto Rafa Como Félix Son músicos muy buenos Aparte de todo La verdad es que Siempre que toco con ellos Digo que soy el músico Más malo en escena Ellos son Son buenísimos Y han sido Y son Un pilar Uno de los pilares principales Del nuevo proyecto Que estamos generando La verdad es que ellos Redimensionaron todo Cuando llegaron Le dieron un nuevo sonido Refrescaron todo mi trabajo Y la verdad es que Les estoy Enormemente agradecido Respecto al último Sí Sí tengo novia Y pues Hasta donde yo sé Le gusta Le gusta que yo me dedique a esto Le agrada Como todo Todo lo que el arte Deja en la persona ¿No? Esta sensibilidad Esta Introyección Esta proyección artística Bla 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 ¿No? Hasta donde yo tengo entendido La verdad es que Pues sí le gusta Pues la verdad es que No hay como tan Ahí fans Ni chuleos En facebook Nada De repente A veces Creo que todos nos vamos Con esa finta De que si alguien se dedica A esto De repente Ya porque sí Tiene como mucha gente atrás Tirándole la onda Y cosas así ¿No? Digo Afortunadamente Y agradezco a todo mundo Que pone atención En mis redes Si han llegado Uno que otro mensajillo Como Por ahí Como Con intenciones Pero Pero no La verdad es que es muy Extraño Que me pase eso Al menos a mí ¿No? Y no He platicado bien con ella Y creo que Es como cualquier otra relación Y como en cualquier otro Aspecto laboral De la vida ¿No? O sea Simplemente es una cosa De tener comunicación De hablar bien las cosas De sernos leales De Explicarnos todo Platicarnos todo Y Pues la verdad es que muy bien Hemos Creo que he sabido Llevar las cosas Súper bien No llevamos tanto tiempo Pero pues las cosas Están funcionando bien Te agradecemos mucho La participación En el programa Mi querido Harry Fue un honor Tenerte aquí En los hilos De la marioneta En Radio La Cueva Pues la primera Si es La primera vez Si es Esperemos que no sea La última Que cotorrees Con nosotros Y pues bueno Pues muchas gracias Por compartir tu música Tu tiempo Con nosotros De verdad Que es Tiene un valor Muy sentimental Con nosotros Para nosotros Y pues bueno ¿Con qué canción Nos despedimos Mi querido Harry? Con qué canción Te gustaría dejarnos Y aquí abajo En la descripción Del video Vamos a estar dejando Todos los links Para comunicarse Contigo Y a quien le interesa Tu trabajo Comprar discos De forma Virtual O de forma física Pues Aquí estamos A la orden Muchísimas gracias Mi hermano Saludos O algo más Que nos quieras mandar Pues no hermano Te lo juro Que el honor Es para mí La verdad Siempre es Es encantador Que se fijen En uno Para programas Como estos En donde lo único Que hacen Pues es apoyarnos La verdad Agradecido contigo Y con todos Allí en cabina Muchísimas Muchísimas gracias Por el recibimiento Por el apoyo Muchas gracias A todos los que están Escuchando Y viendo esto La verdad es que también Evidentemente Ustedes son los que forman A un artista Son los que nos permiten Llegar Mucho mucho más allá Como dijo Aquí abajo Vamos a poner Todos los links De todo Lo que ustedes quieran Todo lo que se les ocurra Facebook, Instagram Youtube Todo, todo, todo YouPorn Al fin que ahí Todo es artístico Pues los voy a dejar Con otra canción Que ha gustado mucho Que es Canciones de amor Es una canción Mucho más triste Pero bueno No les platico Mejor Prefiero que la escuchen Y ustedes saquen Sus conclusiones Nada De verdad Un Pues reiterando No, gracias por la invitación Gracias por recibirme Una vez más Como siempre Procuro hacerlo Mil millones de gracias A todas las personas Que me han apoyado Que me han seguido Todas las personas Que se dan Pues se dan a bien Escuchar mi música También Hay una pequeña celebración Que tengo ahí Guardadita en Instagram Ya pasamos las mil reproducciones De tren En Spotify Acabamos de pasarlas Hace Hace muy poco Creo que hace una semana Fue que me di cuenta Que ya pasamos las mil reproducciones De Spotify Entonces Pues esto es gracias A ustedes Toda la música Es para ustedes Y pues nada Espero pronto Volver aquí Y pues muchas gracias Estas canciones de amor Y A ver que les parece En fondo a neros Calle el mundo Y cae el telón Y caes Cachapón Toda mi habitación Ahora que no tienes tiempo Y no te interesa hablar Muy tarde me atreví A la batalla enfrentar Y esto ya no es hasta luego Entiendo Que esto es el final Y aun después de todo eso A mi me duele terminar No Pude despedirme Corazón No Y no Ya no puedo darle vuelta Al amor Y no Aprendí a bailar A tu son Corazón Perdón Por no haberte escrito Más canciones De amor Tuviste la orden Para el fuego A discreción Y en mi cuerpo Quedaron Las esquirlas De tu amor Nuestra historia Fue por partes Y por partes Terminó Me despido Ahora Quédate Con ese girasol Yo me quedo Yo me quedo El inmenso Vacío en mi Y es que hoy Hasta el silencio Hace Mucho ruido aquí No Pude despedirme Corazón No Ya no Ya no puedo Dar de vuelta Al amor Y no Aprendí a bailar A tu son Corazón Perdón Por no haberte escrito Más canciones De amor La esperanza muere al último Justo antes de yo El corazón No Gracias por escuchar una vez más los hilos de la marioneta Gracias por sintonizar Radio La Cueva y seguir siendo de su agrado Esto fueron los hilos de la marioneta de Radio La Cueva Bye bye